El proyecto de ahora que presenta el municipio con apoyo en Afins es de qué manera ahí podemos revisar esquemas de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa. De manera que el día de hoy se pudieron platicar, pelotear algunos esquemas y opciones para que el prestador de servicios las pueda validar y ver si decide buscar ese tipo de apoyo económico. Ese es el compromiso del ayuntamiento, ese es el apoyo que se está dando, no es la primera reunión que se tiene de esta naturaleza. Vamos a ayudarles, cuenten conmigo, a eso vengo. Somos un gobierno que es su gobierno, un gobierno que debe ser sensible.